La verdad es que tenemos ahorita alrededor de 50, está muy bajo, ha disminuido en los últimos días la llegada de migrantes, pero bueno, ya está instalado y estaremos pendientes y atentos, pero en este momento está tranquilo. Los albergues ahorita en total en la ciudad están a un 60%, hay un 40% de cupo y la costa ahorita no son los bajo control. ¿Y con la visita de los senadores, qué es algo a lo que viene? ¿Qué lejos se espera? Yo tengo entendido, no tengo así un poco lo que me comentó Rafa, que es el que preside la comisión, que es una comisión que tiene que ver con los hechos lamentables de la tragedia de la estancia migratoria. Entiendo que esa es la parte fundamental, yo ahorita voy a entrevistar con ellos y ya podré tener más elementos después de platicar con ellos. ¿Habrá alguna petición para ellos? Sí, sí, la petición más importante es su intervención, por llamarlo de alguna manera, diplomática o parlamentaria, hay uno que se llama la diplomacia parlamentaria.